El futuro es de todos. La educación es de todos. Talleres participativos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Le agradecemos al Gobierno Nacional que hayan elegido a Ibagué, a la ciudad capital tolimense, ciudad musical de Colombia, para desarrollar esta intervención para que todos los ciudadanos tolimenses y los ibaguereños nos sintamos orgullosos de poder tener una contribución en un sector tan especial como es el sector educación, que hoy en día para la ciudad de Ibagué ha venido mejorando significativamente en toda su calidad de la educación. Le quiero agradecer al presidente Iván Duque porque entre su programa de 162 propuestas siempre ha tenido en cuenta la visión del joven y las necesidades de los estudiantes y de toda la comunidad que en algunos momentos no se tiene en cuenta porque son demasiado jóvenes. Él, en cambio, ha buscado siempre desde su campaña implementar e integrar a los estudiantes y a los jóvenes en su proceso. Entonces, es muy importante porque estamos construyendo un país para el presente y para el futuro. Muy interesante que se tenga en cuenta la voz de las regiones, la voz de los niños, la voz de las jóvenes, la voz de todos los estamentos de la comunidad educativa. Mi sueño en materia educativa es el mismo sueño que está muy relacionado con toda la política que se ha venido manejando de continuar siendo la mejor institución y de ser Colombia la más educada. A mí lo que más me gusta del colegio es que los profesores nos pueden enseñar varias cosas, que tenemos varias materias y que puedo hacer con mis amigas. Escuchar la voz de las regiones en un plan de desarrollo me parece muy importante porque generarían unas políticas, unas acciones que van a ser objeto, fruto del contexto, que van a resolver las necesidades reales que sufrimos nosotros como instituciones y como miembros de la educación. Quisiera darle las gracias al presidente Iván Duque y al Ministerio de Educación junto con la ministra que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias a ellos porque pudimos participar los jóvenes en este proceso que la verdad me parece súper importante para fortalecer la educación, no solamente la educación básica primaria, media, sino también la educación superior. Al escuchar a todas las personas que integran esta parte, se pueden crear mejores estrategias para que cada día la educación que tengan nuestros hijos sea con calidad. Generar ambientes de aprendizaje que favorezcan los entornos escolares para la vida. De hecho, el sector rural tiene una preferencia importantísima y más aquí en el Tolima, donde tenemos 203 instituciones, 1,800 sedes. Y creo que a partir de allí tenemos una posibilidad increíble de poder ir llegando a las instituciones para transformar y para darle voz a los más importantes, a los niños, niñas y jóvenes del país. ¡Gracias!